Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. El Consejo Municipal de Santiago Marabatío les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad que suscribirán las personas candidatas a contener en elección por el Ayuntamiento de Santiago Marabatío. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Las y los participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el candidato registrado. Durante el desarrollo del evento, se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsionen. Cada candidata y candidato tendrá una intervención por un tiempo máximo de cinco minutos. El Pacto de Civilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objetivo refrendar el compromiso de las y los candidatos de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, obteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Daremos la más cordial bienvenida y agradeciendo su presencia a la presidenta del Consejo Electoral de Santiago Maravatio, la licenciada Marisela Echeverría Merida, consejero propietario uno, el licenciado Martín García Flores. Consejera propietaria dos, la licenciada Carla María Pérez Hurtado. Hola, muy buenas tardes. Consejero supernumerario, el licenciado Pedro Ceperino Cerrato Cornel. Buenas tardes a todos ustedes. Nos acompañan en la firma de este Pacto de Civilidad las personas candidatas que a continuación menciono. Por el Partido Acción Nacional, la ciudadana María de la Luz Barrio Soto. Hola, buenas tardes. Por la coalición Va por Guanajuato, el ciudadano Fernando Rosas Cardoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Por el Partido de Morena, la ciudadana Viridiana Ayala López. Buenas tardes. Por la candidatura independiente, el ciudadano José Guadalupe Paniagua Cardoso. A continuación, cedo el uso de la voz a la presidenta de este consejo, quien nos dirigirá a un mensaje de bienvenida. Adelante, consejera presidenta. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto a la consejera y consejeros electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre del Consejo Municipal de Santiago Marabatío, darle la bienvenida a cada una de las personas, candidatas presentes, que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas todas y todos. El periodo de campañas para la elección de ayuntamiento significa que candidatas y candidatos realizarán en este municipio diversas actividades relacionadas a la obtención del voto de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de este consejo electoral, invitó a las candidaturas a la suscripción de un pacto de civilidad que representa un compromiso público con la democracia del municipio, pero sobre todo con la ciudadanía santiago marabatillense. Con la suscripción de este pacto, se busca refrendar el compromiso de las candidaturas para orientar las campañas en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de las descalificaciones, comunicando sus plataformas electorales y propuestas, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o violencia de cualquier tipo. La firma de este pacto representa una invitación para que cada una de las personas de las distintas esferas políticas y sociales se suman y contribuyan a un periodo de campañas y en extensivo a una jornada electoral pacífica con respeto a la voluntad ciudadana de forma transparente y en apego a la legalidad. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será firmado por las personas candidatas que hoy nos acompañan. Pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienden por el ayuntamiento del municipio de Santiago Marabatío en el marco del periodo de campañas electorales del proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal libre y secreto. Las personas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre nos comprometemos públicamente a uno, regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la constitución política para el estado de Guanajuato la ley general de instituciones y procedimientos electorales la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato así como los reglamentos lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Asimismo y con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud acataremos las recomendaciones y previsiones contenidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y electorales a efecto de evitar y disminuir el riesgo de contagio y prevenir la propagación del COVID-19. Dos, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local 2020-2021 manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto pluralidad y convivencia pacífica en el que prevalezcan los principios de legalidad honestidad y equidad privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado responsable congruente y honesto tres contribuir a la consecución de un voto informado y razonado comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas contenidas en nuestras plataformas electorales haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión así como de las redes sociales cuatro con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético nos abstendremos de incurrir en actos hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia así de como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público intimidar denigrar discriminar o calumniar a las personas contendientes ciudadanas o ciudadanos o que se desintensive la participación ciudadana cinco conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa del proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno respetando en todo momento la voluntad expresada de forma democrática a través de las urnas reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el estado contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre justa e incluyente a través del respeto y salvaguarda de los derechos político-electorales de las y los guanajuatenses conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural equitativa transparente y civilizada las candidatas y candidatos que contendemos por el ayuntamiento del municipio de santiago marabatío firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el consejo municipal de santiago marabatío del instituto electoral del estado de guanajuato el día de hoy treinta de abril de dos mil veintiuno muchas gracias presidenta ahora es el momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que hoy nos acompañan quienes tendrán una intervención hasta por cinco minutos comenzaremos escuchando el mensaje de la ciudadana maría de la luz barrio soto quien encabeza la planilla postulada por partido acción nacional para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidata muchas gracias buenas buenas tardes nuevamente a todos hace un ratito la presidenta hablaba sobre el respeto en la lectura del pacto yo sí quiero pedirles a todos mis compañeros candidatos que digamos a nuestros simpatizantes que dejen de atacarnos en redes sociales sabemos muy bien que pues nosotros como candidatos no debemos de hacer esto pero nuestros simpatizantes nuestro equipo de acompañamiento sí lo está haciendo en redes sociales se ha agredido infinita infinidad de veces a las personas y pues en lo particular a nosotros como candidatos sí nos afecta yo sí les pido que hagamos una campaña algún día transparente donde dejemos de hacer estos estos ataques al final de cuentas pues quien va a ganar va a ganar somos un municipio muy pequeño hagamos las cosas como deben de ser y si esto está sucediendo pues los invito a que a partir de hoy platiquemos con nuestro equipo hagamos conciencia y pues digamos la importancia de lo que es una campaña comentaba hace ratito pues somos un municipio pequeño entonces tenemos que llevarnos bien y al final de cuentas pues que gane el mejor y adelante sería todo muchas gracias candidata a continuación escucharemos el mensaje del ciudadano Fernando Rosas Cardoso quien encabeza la planilla postulada por la coalición va por Guanajuato para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidato buenas tardes hola muy buenas tardes a todos presidenta del consejo consejeros buenas tardes compañeros candidatos bueno primero que nada agradecer la invitación a esta firma de pacto de civilidad que creo que era sumamente importante no sé por qué tardamos casi un mes para hacerlo pero bueno lo importante es el el hecho agradecer a todos los candidatos mi respeto mi admiración por por la contienda que estamos llevando solicitar de manera muy muy este de corazón decirle a todos yo creo que la civilidad la civilidad realmente está en manos nuestras yo creo que no podemos tener un un doble discurso de decirle a la gente que que lleve respeto que respeten a los demás pero si yo en mi campaña me la paso hablando mal de los otros o difamando criticando incluso con calumnias y demás pues es un doble discurso que realmente no nos lleva nada y nosotros somos quienes llevamos a la gente a estar llevando este tipo de actitudes yo sinceramente mis respetos a a las candidatas que se han mantenido al al margen de este tipo de de calumnias también mi respeto al candidato independiente más sin embargo pues bueno es de que de quien hemos recibido algunas incluso ataques en el sentido de del gobierno de lo que se hizo lo que se este difamación es que es lo que más duele y más pega a la ciudadanía pues yo pedirles que a partir del día de hoy tratemos de cambiar vamos a hacer una campaña de propuestas yo desde el día que iniciamos realmente de mi boca no he criticado a nadie ni lo pienso hacer creo que Santiago Marbatío no merece que lo dividamos Santiago Marbatío merece estar unido y esa es la labor nuestra este pacto de civilidad pues prácticamente está en manos de todos nosotros no hay nadie más que pueda continuarlo o pararlo pero yo creo que no es el decirle tanto a la gente hazlo o deja de hacerlo es demostrarlo es demostrarlo con hechos demostrarlo con con palabras pero también nosotros dejar de de estar difamando de estar criticando y de estar hablando mal de los demás hay que hacer propuestas vamos a hacer propuestas sensatas propuestas reales y la gente va a decidir por quién quiere que gobierne Santiago Marbatío en los próximos tres años pues muchas gracias a todos agradezco su atención agradezco que se haya firmado este pacto de civilidad y nada más pedirles pues que realmente este pacto se lleve a cabo muchas gracias a todos muchas gracias candidato a continuación escucharemos el mensaje de la candidata Viridiana Ayala López quien encabeza la planilla postulada por Morena para contender por el ayuntamiento de este municipio buenas tardes candidata adelante buenas tardes pues yo solamente le quiero pedir a las candidatas y los candidatos que este pacto no solamente quede en papel que lo pongamos en práctica que ya terminemos con esa guerra sucia que esté en las redes sociales que nos respetemos entre nosotros porque aparte de ser candidatos somos mamás papás hijos hijas esposas y esposos pues sería todo que respetemos el pacto solamente muchas gracias candidata por último escucharemos el mensaje de que nos dirigirá el ciudadano José Guadalupe Paniagua Cardoso quien encabeza la planilla postulada por Unidad y Progreso Santiago Marabatío para el ayuntamiento de este municipio buenas tardes candidato adelante tienes un micrófono desactivado candidato a ver ahí está ¿me escucha? ok pues sí gracias a todos a todos por este tiempo eh antes que nada quiero mandar un una felicitación a todos los niños todos los chiquitines del municipio hoy en su día y pues sí ya como lo dijo el compañero candidato de la coalición que eh hay que ser hay que ser justos y parejos hay que demostrar este este pacto de sensibilidad pero sí me gustaría eh antes de firmarlo pues sí dejar en claro una sola cosa que debemos ser parejos tenemos que tener el terreno parejo para todos los cuatro candidatos que estamos ahorita tanto de acción nacional de morena eh del PRI y del servidor que no haya ventajas vamos porque obviamente mmm sin ofender a nadie pero la la pelea no es nada nada justa nada equitativa a raíz de todo lo que se está entregando en estos días todavía el día de hoy entonces si queremos ser justos si queremos realmente tener una pelea digna eh pues hay que empezar desde casa ¿no? tratando de evitar sacar ventaja política ya sea por parte de presidencia o por parte de gobiernos eh yo sí les pediría que fuéramos parejos fuéramos neutrales que la que la pelea o la competencia sea justa que se dejaran de entregar apoyo si es que realmente queremos ser parejos yo creo que al igual que mis otros compañeros pensarán igual que yo que nosotros tenemos esa poca esa pequeña desventaja que no no estuvimos en gobierno no estuvimos más de dos años gobernando entonces es es lo que yo le pediría si realmente quiere ser justo y parejo pues adelante yo le pediría eso directamente vamos a participar vamos a vamos a pelear con propuestas como él dice sin difamar a nadie pues también desde aquí yo le doy un llamado a todos mis empatizantes a que no agredan sobre todo verbalmente a la gente que seamos eh respetuosos de la decisión de cada persona de de la preferencia política de cada quien si les pido yo eso y pues igual si queremos realmente que esto sea para bien pues hay que hacer cursos todos y y pelear en una cancha pareja ¿no? que es lo que es lo principal y obviamente que como dice el candidato de la coalición que la gente sea quien decida con propuestas este obviamente con tratando de ganarse la gente yo pienso que será lo más sano y que todos y que todos empecemos de cero sin sacar provecho de de lo que se está dando yo yo sé que son proyectos o apoyos a la gente a la ciudadanía pero yo pienso que pudieron haber sido antes del 5 de de abril que empezaron por decir que la campaña o después de la elección o sea hay tiempo para hacerlo y dejar este este tiempo que tenemos para hacer política pues sin tomar ventaja nada eh para servir a unas personas o a unos candidatos o a otros esa era mi participación y obviamente pues yo estoy en toda en toda la disponibilidad de firmar el pacto de disabilidad obviamente respetando a todos los candidatos y obviamente eh enviándoles un saludo desde aquí y que ojalá que la que la disputa sea sea pareja sea justa sea legal y ya lo dijo el candidato que la gente decida realmente con su voto el 6 de junio gracias muchas gracias candidato a continuación solicitaremos a la presidenta de este consejo así como las personas candidatas y candidatos muestran el pacto de disabilidad firmado para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial y y y y y y y y Muchas gracias. Ahora es el momento de escuchar a la consejera propietaria 2, licenciada Carna María Pérez Hurtado, quien nos dirigirá un mensaje de clausura. Adelante, consejera. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, consejera. Gracias. 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 Gracias.